Un arduo camino el que hemos recorrido hasta el día de hoy, ocho años con una legislación fallida y en esta legislatura cuatro años muy duros para el colectivo trans especialmente y también para el colectivo de lesbianas, gays, trans y bisexuales. Pero hoy se hace realidad el camino que iniciamos todas juntas, el camino para aprobar derechos humanos, el camino para que podamos poner la piedra y empezar a crear una ciudad y una sociedad llena de igualdad y de derechos. Hay que recordar hoy a todas las personas trans que durante estos últimos dos años han sufrido la violencia y el señalamiento de los sectores de la ultraderecha y de las feministas trans excluyentes, que no quiere decir que sea el movimiento feminista, pero también hoy hay que celebrar y hay que dar las gracias a todas las personas aliadas que han estado con nosotros en este camino y a todo el movimiento feminista que sigue estando a nuestro lado, que sigue caminando con nosotros en la aprobación de derechos. Hoy celebramos dos leyes, la ley del aborto, pero también la ley trans y la ley LGTBI.